¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No pasa en la lista. Llevamos ciertos días en los últimos 70 años. Y a este no le espera mejor suelo. ¡Deprisa, arropacha! ¡Bablos! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ahí vas! Una bonita vez, ¿eh? Gracias. ¿Y Kler? ¡Ah! ¿Eso? Con permiso. ¡Ah! Eso. Eso es. ¿Se le ofrece algo, señora? No es eso. ¿Sabes qué? Esa bolsa es igual a la que me acaban de robar. No me digas. Pues sí, le digo. ¿Qué insinuas? Que yo se la robé, ¿eh? Yo no digo esto. Solo digo que esa bolsa es mía. Esa que me la robé, esa bolsa es mía. ¿Qué es la bolsa es mía? Esa es mía. Esa es mía. Sí, ya conocemos ese tipo. Pero fue el tiempo. Háganme, vengan conmigo. Es una impulsiva. Venga conmigo. 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 Ante ustedes, el malabarista Tomó. ¡Fuera! 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 ¡Ante ustedes, Tomó! ¡Fuera! 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 Tony, Tony, ¿qué pasa? ¿Qué te pasó? ¿Te lastimaste? Solo fue el tobillo. Pudiste haberte roto la cabeza, a ver si pones más atención. No sé qué pasa ahora, todo sale mal. ¡Ande! La función debe continuar, ¡vamos! ¿Ves cómo sí te quiere? ¿Para quererme? ¿Qué tal si me odiara? No seas malo, él es muy bueno, aunque es un poco grumiñón. Somos los malos del mundo. Ya el mundo. Ya los niños no ríen. Y ahora, querido Ropacha, ¡vamos! Muchachos, esto se acabó, aparte de nuestro fracaso y del abandono de casi toda la compañía. Las autoridades del pueblo nos piden que nos vayamos cuanto antes, porque dicen que solo hemos traído desgracias. Solo un milagro podría ser bueno. Un milagro no existe. ¿Por qué no? Nada más hay que tener fe. Y para cobrar los sueldos que se les deben, pueden tomar lo que quieran de lo que queda por aquí. Señor. Don Simón, quiero decirle que estaré con usted hasta el final. Muchacho, este circo ha sido... Es mi vida. Te lo agradezco. Pero no puedo sujetarte a mi mala suerte. No diga eso. Extrañaría a sus regaños. Y a Lili. Este circo también es mi vida. Hijo. 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 ¿Qué pasa aquí? ¿Qué quieres? ¿Trabajo? Ya no hay. El circo se ha cerrado. ¿Ah, no? Un circo no debe cerrarse nunca. ¿Por qué? Porque es la risa de los niños. Si los niños no ríen, es porque los adultos no hacemos cosas bonitas. Y entonces el mundo se parará. Nosotros ya no podemos hacer reír. Ah, ¿cómo no? Lo más necesario para el mundo es volver a reír. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Qué? Este león es muy... ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. 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 ¿A dónde vas? Pues, hazte pipí. Es cierto. Los niños no deben mentir. Eso es cosa de la gente grande y fea. ¿Qué te robaste? Nada. Ah, no. Los niños cuando mienten les crece la nariz. Eso no es cierto. No creas. Acuérdate de Pinucho. Puros cuentos. ¿Y entonces por qué crees que tiene la nariz tan larga? No, ¿y te va a crecer más? ¿Me robé el reloj de Don Simón? No te acusaré. Pero voy a pedirte a cambio dos cosas. La primera es que me des tu palabra de honor de que jamás volverás a robar. Lo prometo. Y la segunda es que devuelvas el reloj. ¿No me castigarán? Ah, yo me encargo de devolverlo. Te lo prometo. Ah, yo me encargo de Don Simón. Ah, yo me encargo de Don Simón. Ah, yo me encargo de Don Simón. ¡Gracias! Porque viene el buco, se lo comerá, a la rurru niño, a la rubia, porque viene el buco. Señoras y señores, niños y niñas, ante ustedes, el gran espectáculo del circo fantástico. ¡Gracias! 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 Ya no tengo nada que hacer aquí, porque soy un viejo payaso que ya no hace reír. Mira, Pepino, lo que pasa es que tú te has preocupado en buscar la risa de los grandes, en vez de buscar la risa de los niños. ¡Gracias! Mira, Pepino, es que yo aprendí todo de los grandes payasos como tú. ¿Por qué no te quedas? Y me terminas de enseñar, ¿eh? ¡Acepto! ¡Vámonos! No sé qué hacer para pagarte todo lo que has hecho por el circo. ¡Nada! ¡Y me están pagando los niños con su risa! ¡Ja, ja, ja! ¡Próximo! ¿Cómo obtuvo estas medallas? ¡Ajá! Premios que me han otorgado a lo largo de mi carrera. Al mejor empresario del año del circo Crony. Al mérito cincente del circo Serracés. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Premio al güey más robusto de la feria ganadera. Por favor, te suplico que no me descubras, Eppijín. Nunca pude sacarme una medalla. Ni lo escucha. ¡Eh! No te preocupes. Ahora va tu momento. ¡Prépárate! Y ahora, para todos los niños buenos, Eppijín. ¡Eppijín! ¡Bienvenidos! ¡Vamos a cantar solos! ¡Vamos todos a la escuela! ¡No fui! ¡A ver, todos juntos! ¡Vamos todos a la escuela! ¡La clase van a invitar! ¡Son cinco para los ocho! ¡La campana va a sonar! ¡Vamos todos a la escuela! ¡La clase van a invitar! ¡Lo que enseña la maestra! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Un momento! ¿Por qué estás fuera de la maleta? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por la sencilla razón de que no estoy adentro. ¿Pero cómo le hiciste para salir de la maleta? Primero tuve que meterme. Y luego, pues me salí. Te voy a disculpar, Saluda, a todos los niños. ¿A quién? A los amiguitos. ¡Ah! ¡Los ombliguitos! ¡Ah! ¡Amiguitos! ¡Ombliguitos! ¡Otra vez! Diles cosas dulces. ¡Chocolates! ¡Caramelos! Diles cosas tiernas. ¡Caneorias! ¡Mechuguitos! ¡Diles cosas bonitas! ¡Angélica María! ¡Rocío Durcal! ¡Yo! Mira, mejor ven. Mira, mejor no voy. Mejor me voy a mi maleta. No quiero hablar contigo. Eh, 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 espérate. Yo sí quiero hablar contigo. ¡Está bien! ¡Ven conmigo! ¿Ven? ¿Ven conmigo? A ver si quedó. ¡Ay! ¡Voy a algún lado, pichín! ¡Gracias! 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 ¿Por qué me habré metido en esto? ¡Ya me metido! ¡Ya me metido! ¡Ya me metido! ¡Ya me metido! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No puedo más! ¡Gracias! Ya se ha estropeado el interplanetario. No comprendo cómo está en marcha ese circo. Si no dejamos para el arrastre. Hay alguna fuerza del bien que les está ayudando. Subo y a combatirla. Tenemos que combatirlos. Mi idioma que Arelo decía, divide y vencerás. Haremos que se peleemos con otros. Para el camarero. ¡Vamos! ¡Ven! 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 No entiendo cómo andas con un mocoso como este Habiendo hombres como yo ¿Qué traes, Hércules? ¿Qué traes, Hércules? Así me he ido contigo ¿Cómo se llama usted? Hércules ¿Y cómo le decían de chiquito? Hércules ¿Qué te pasa, Lili? Que no me gustan los hombres de abiluchos como tú Vámonos, Hércules ¿Qué traes, Hércules? ¿Qué traes, Hércules? Sí, amo Cada día eres más bruto No me insultes, amo ¿Cómo que no? Bruto Taluco Tonto Atalantado Ya párele, amo ¿Cuál ya párele? Obtuso Ledo Pecho Feo Y ropacha ¿Qué también es un insulto? Claro Ro-pacha Al revés Quiere decir Cha-pa-ro-ca-ca-ca-ca Quiero saber quién es ese payaso Vente aquí el cuadro igual Sí Tengo Ya se ha estropeado el transportador atómico ¡Vámonos! Cha-pa-ro-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca Y he venido hasta aquí para hacerse mi amor, hoy igual que siempre pienso en ti. Escúchame luego, por favor. No comprendo el por qué cambiaste a ti. Si a mi lado te creí siempre... ¿A dónde vas? A alzar un escarpito de pesado de tono. ¿Qué te ha hecho? Simplemente yo no lo quiero, papá. Que no sabes que me causa un gran valor. Lili, di que todo era mentira. Que todo pasó y que me amará. Y que por el resto de la vida, mía y sólo mía tú serás. Mía y sólo mía tú serás. ¡Buenos días, muchachos! ¡Buenos días, muchachos! ¡Qué rico! Gracias, Genie, por la ducha, ¿eh? Gracias. El hombre de otra pesita, ¿loco? ¿Loco? ¿De amor? No la quiero. Pero es que es una flor muy bella, pues no me gusta. Pero es muy bella, pues no me gusta. A ver, ¿parriba, parriba, parriba? ¡Vamos, vamos, venga! Oye, si quieres te la cambio. ¡Peor! No quiero nada de Tony. Por lo menos conserva la flor en recuerdo del amor que le tuviste. Si la huele, detectará los malos pensamientos. ¡Vamos! 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 Bien, vos estamos! Encontrateese a los interno con un relujame. ¡Vamos! 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 Vuelve pronto a tomar cláculo! ¡Vamos! Es como en esta flor... ...e donde llegó día... ...est少os a la noche... Represa de las derrocesen... Sentirme contenta, que estás a mi lado Saber que tú eres lo que yo he deseado Mirar en tus ojos tus sueños más lindos De tocar una cosa, de preguntarle si me quieres Mirar la sentencia, mirarnos en ella Mildar en el cielo nuestra fantasía Sentirme vacía cuando tú no estás Escribir un verso pensando en tu amor Son las cosas bonitas del amor Son las cosas bonitas del amor Una sonrisa, una mirada, una canción Son los días de ilusión que se queda en mi corazón Nunca se olvidan las cosas bonitas del amor Son las cosas bonitas del amor Son las cosas bonitas del amor Decirme en el oído, palabras muy infiercas Guardar en secreto nuestros juramentos En el oído, palabras muy infiercas del amor Y en el oído, palabras muy infiercas del amor Son las cosas bonitas 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 del amor Preguntando. ¿Preguntando? Muchachos, ¿no han visto por aquí al perro de pepino? ¿Seguro? Ajá. ¿Y por dónde se fue? Gracias. Dicen que se lo llevó un enano. ¿A poco tú hablas con los animales? ¡Claro! ¿Y cómo aprendiste? Fijándome. Fijándome. Tratando de entenderlo. Es más fácil que hablar alemán o chino. ¿Y quién te enseñó tantas cosas? Mi papá. ¿Y a tu papá? Mi abuelo. ¿Y a tu abuelo? Mi bisabuelo. ¿Y a tu bisabuelo? Mi tatarabuelo. ¿Y él qué era? Un payaso que amaba a todos los niños. ¡Aquí! ¡Aquí! Allá va. ¡Córrele, Pablito! ¡Vamos! ¡Córrele! Yo no aguanto más, Cepillín. Nunca podremos alcanzarlos. Espera, cierre los ojos. No, fuerte. Así. Perdón, señor. Sí, dígame. ¿Qué hacen ustedes ahí? Buscar a un amigo. Agente de mi coche. ¿Qué quieren? Este perrito tiene dueño. De nina. Es de un compañero nuestro. Era. Lo caido, caido. Lárguense de aquí si no quieren que los asocien. Pobre pepino. Hay que tener vema, Bichón. Pero ese ogro se lleva a Toulouse. Ah, la hacemos las montañas. Es más fácil mover un perro. Espera y verá. Pobre pepino. Pobre pepino. Pobre pepino. Pobre pepino. Bueno, con los animales, voy a hacer que todos los que pasen por aquí se entienden. ¡Vámonos! ¿Cómo lograste encontrarlo? Pues, ¿con fe? ¡Suéltalo, Hércules! ¡Suéltalo, por favor! ¡No, no, no! ¡Lo vas a matar! ¡Suéltalo! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Yo no voy! ¡Yo no voy! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Que yo no voy! ¡Que me sueltes! ¡Tony! ¡Tony, Tony, Tony! ¡Despierta, despierta! Tienes que darle el sumerecito a este panfarrón. ¿Pero cómo? ¿Cómo que cómo? Espera, mira. ¡Abre la boca! ¡Ah! ¡Tómate la toda! ¡No! ¡No me gustan los helados! ¡Juro que te arrepentirás toda tu vida, miñito! ¡Estoy listo, mamá! ¡Déjame abrir cancha! ¡Calentaré músculos! ¡Vá a las malas malas! ¡Right, este es todo! ¡Ataquí! Diga, toques. No vayas a descomponer también la pantalla electrovolenta. Ese es el... Hay que acabar con él. Polvo en cementerio. España es de la mía. ¡Ajo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos arruinados. Como ven... ...ha desaparecido todo el dinero. ¿Quién pudo haber sido? La policía se encargará de descubrir al ladrón. Voy a denunciar el robo ahora mismo. Si algún extraño hubiera andado por aquí, nos habría llamado la atención. ¿Quiere decir que debe ser alguno de nosotros? A mí que me registren, ¿eh? Yo soy una mujer honrada. ¿Yo dónde? ¿Y Pablito? No sé. Hace rato que no lo veo. Pablito. 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 No sé lo que me estás queriendo decir, pero me lo imagino Cepillín no se lo merece Ajá, yo también lo quiero mucho Ese cepillín Acompáñeme Lo necesitan en la oficina ¿Sí? Pues yo lo que necesito es comer, mire Aquí el que se porta mal no come Aquí lo tiene, jefe Está usted en libertad El muchacho ya nos platicó todo Así es que voy a tener que consignarlo No, no lo haga, por favor Es solo un niño Sí, un niño, pero que no tiene hogar ni quien responda por él Un vaguito callejero Nosotros nos vamos a casar Y queremos adoptarlo Ajá, así que se salieron con la suya Está bien Estoy de acuerdo, pero quiero que sepan que siempre lo estuve Y más ahora que no solo me brindan con su matrimonio Sino hasta un nieto crecidito Cepillín Nadie ya que no me ibas a fallar Rayos y duenos Hubes negras Relámpagos de fuego Mentas del infierno Veníme que ayuda para desatar las furias Mi paciencia ha llegado a su fin Estoy dispuesto al exterminio total Para vender a ese maldito payaso Hay que avanzar a ese lindo traidor Para que a Cepillín le vuela Y su triunfo se convierta en fracas Y queremos con él Lo dejo a tu elección Lo convertiremos en enano La magia negra está de vuestra parte Aquí un gran mago te haré De terribles poderes te investiré A tormenta y al rayo Cominarás Fuerte y poderoso serás Porque junto conmigo A ese payaso engreído Derrotarás Y ahora El Circo Fantástico Presenta Pobre Silujo La repentinidad de haber venido A este maldito fin Yo conozco a ese mago Hace cincuenta años Provocó el ingente del circo Croni en Berlín Y no está ahí Hay que detener a ese loco ¡Tolos! 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 Dejarnos ¡Tolos! ¡Tolos! ¡Que se robaron a Pablito! ¡Váyan a buscarlo! No, no Nos quedamos aquí contigo ¡No! ¡Déjenme solo con él! ¡Vamos, vamos! Ese hombre no pudo desaparecer Claro, pero si no es el hombre Es un negrito Y dice a lo que sea, hay que buscarlo rápido Ya es por acá, ya es por allá Vamos, vamos, vamos Ahí va, allá va Aquí está No dejes dormir, ya Y tú, ¿qué me cuentas? Siempre te ha gustado la risa de los niños ¿Siempre te ha gustado la risa de los niños? Al fin estamos para acá No, estábamos cara a cara No, estábamos cara a cara Estás llegando al límite, Mariacito No te puedo ver Porque soy invisible No, digo que no te puedo ver por pesado No, chiste ¡Adiós! 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 ¡Pasas, para qué son! ¡Adiós! ¡Pasas, para! ¡Se terminó el juego! ¡Voy a acabarte con mi energía desintegradora! ¡Está vencido! ¡No estoy tan seguro! ¡Yo sé cómo destruirte! ¡No hay poder que pueda avanzarte! ¡Adiós! ¡Pues fíjate allí! ¡No hay poder que pueda avanzar! ¡Adiós! ¡Cállense! ¡Brisas, no! ¡No sorrío, niños! ¡Me hacen daño! ¡Brisas, no! ¡Me hacen daño! ¡Brisas, no! ¡Vanque, papiín! ¡Vanque, papiín! ¡Papíín! ¡Vanque, papiín! ¡Vanque, papiín! ¡Bravo! ¡Bravo, papi! ¡Papiín! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!